Recientemente, la prensa ha informado de que la princesa heredera amenaza a su marido con el divorcio. Fue un incidente privado y desagradable que se convirtió en la gota que colmó el vaso para Victoria. Posteriormente, la pareja intentó salvar el matrimonio con la ayuda de terapia familiar, pero todo indica que el intento fracasó. La princesa heredera Victoria fue educada para mirar siempre por los demás y no anteponerse a sí misma. Incluso cuando habla de los abusos sexuales que sufrió, menciona sobre todo a otras mujeres y lo que tuvieron que soportar. Sin embargo, no cabe duda de la seriedad con la que aborda el desagradable incidente que tuvo que soportar. Su historia salió a la luz al mismo tiempo que Stappé Presarna hablaba de la compleja crisis matrimonial con el príncipe Daniel. Debe haber habido un incidente desagradable en el matrimonio y se dice que Victoria lo está pasando mal con el temperamento del príncipe Daniel y no es divertido en el castillo de Haga en estos momentos. Lástima que la pareja tuviera dormitorios separados. Se dice que el rey Carlos Gustavo, de 75 años, se ha puesto de parte de su hija. Desde aquel hermoso día de junio de 2010, Victoria y Daniel no han tenido los difíciles problemas matrimoniales que tienen ahora. Tras un desagradable incidente en el matrimonio, la princesa heredera se sintió tan ofendida que ordenó a su marido que no acudiera a la gala de la Academia Sueca en la bolsa del casco antiguo de Estocolmo. Se trata de una traición increíble y la princesa heredera queda completamente destrozada. Esto no estaba en sus planes y está conmocionada, por no decir otra cosa, dijo a Stappé Pres una persona cercana al círculo íntimo de la pareja de la princesa heredera. Desde la corte se anunció que el príncipe sufría un ligero resfriado y que por eso no podía asistir a la reunión, que es tradición desde hace más de 200 años, sin embargo, según la información facilitada a Stappé Presarna, el príncipe no estaba enfermo en absoluto, se trataba de una broma. Lo del frío fue una ocurrencia de última hora, Victoria no podía dar la cara con Daniel tras enterarse de lo ocurrido. No había forma de que sonriera ante las cámaras con él a su lado, tan dolorosamente decepcionada y entristecida está, ha dicho una fuente cercana a la pareja de la princesa heredera. Victoria, que está muy unida a su padre, fue completamente sincera cuando explicó los problemas familiares. El rey comprende y apoya a su hija. Además, el rey está francamente cansado de Daniel desde hace mucho tiempo, no le gusta su estilo ni su talante, afirma una persona cercana al rey, Stappé Presarna. La fuente también afirma que el rey suele referirse al príncipe Daniel por su apodo o Kelvo, cuando habla del príncipe con sus amigos. Lo hace en un tono jovial, no hay duda de que en realidad está pensando en Daniel, afirma el amigo real. La princesa heredera Victoria no solo ha revelado el incidente matrimonial que lo desencadenó todo y dio comienzo al drama. La princesa heredera también le ha contado a su padre cómo siente que su marido a veces se burla de ella, la intimida y le falta al respeto. Esto no es nada nuevo, él tiene este estilo hacia ella. Mucha gente ha reaccionado a ello, dice una persona que gira en torno a las cuatro princesas herederas. Stappé Presarna lleva varios años recibiendo información similar, incluso de los guardaespaldas de sapo que actuaban como seguridad personal de la familia. Incluso la policía reaccionó instando al príncipe a no hablar tan mal a su esposa. Sin embargo, no parece que el príncipe se haya tomado a pecho las críticas de sapo, vienen oleadas, sin duda también es adorable, pero casi he visto más de ese otro lado del que la gente corriente no tiene ni idea. El feo también es una mezcla, en un momento dulce y en otro burlón y mezquino. Así es como los hombres tienden a presionar y controlar a las mujeres en las relaciones, eso crea inseguridad en Victoria, dijo un informante cercano a la princesa heredera. Todos los problemas del matrimonio son tan graves que la princesa heredera se está planteando seriamente qué debe hacer la pareja. La situación es completamente volátil en estos momentos y se dice que Victoria amenaza con divorciarse. La crisis matrimonial de Victoria no es la única vez que la futura monarca de Suecia ha tenido que soportar problemas, también ha sido objeto de acoso sexual con regularidad. Fue durante un acto de la Academia Sueca en la Villa Bergarden, en Jurgarden, Estocolmo, cuando la princesa heredera quedó en evidencia, le dieron por el culo. Esta noticia fue revelada por SVD en abril de 2018, y el abuso en sí supuestamente tuvo lugar a mediados de la década de 2000. Son varias las personas que debieron ver cómo el llamado perfil cultural de Jean-Claude Arnold, de 75 años, le metía mano a la cola de la princesa heredera. Ahora Victoria habla por primera vez del incidente en una entrevista con SVD, informa Expressing. No puedo comentar lo que vieron los demás, pero no fue algo que yo misma percibiera inmediatamente, dice la princesa heredera al periódico. En el momento de la caída del metoo, Jean-Claude Arnold fue acusado de varias agresiones a mujeres, más tarde fue condenado a dos años y seis meses de cárcel por dos violaciones. Dos miembros de la Academia, Per Bestberg, de 88 años, y Kiel Spmark, de 91, confirmaron que vieron a Jean-Claude Arnold coger por la cola a la princesa heredera Victoria mientras hablaba con varias personas. Éramos tres hablando con la princesa heredera. Éramos yo, mi esposa Mónica y una tercera mujer, dijo Kiel Spmark a Expressing, el miembro de la Academia dijo que la princesa heredera Victoria se sorprendió y se dio la vuelta después de que el perfil cultural la cogiera por la cola, punto. Se dio la vuelta y dijo, oh, pensé que era papá. Cuando la princesa heredera Victoria habla ahora por primera vez del incidente, llama la atención la seriedad con la que se toma este tipo de cuestiones. Ningún ser humano tiene derecho a explotar a otro ser humano. No puedo comentar lo que otros vieron, pero no fue lo que yo misma sentí entonces y allí. Hay tantas historias de abusos a niños y adultos. Para mí es importante mostrar mi apoyo a quienes han sido víctimas, dice la princesa heredera Victoria, todo el lío de Jean-Claude Arnold paralizó a la Academia Sueca y acabó con la concesión del Premio Nobel de Literatura aplazada un año. Fue muy triste. En todos los sentidos. Dañó reputaciones, absolutamente. Espero que con un trabajo centrado pueda intentar rectificarlo en cierta medida. Pero no fue nada bueno. El Premio Nobel es una marca realmente valiosa para Suecia. ¿Qué país no querría algo así? Es fantástico que lo tengamos y tenemos que protegerlo y cuidarlo, dice la princesa heredera SVD. Cuando el príncipe Daniel se enteró de lo que Jean-Claude Arnold había hecho pasar a su esposa, se enfadó mucho, como ya informó Stop Depress, lo que provocó una importante ruptura en el matrimonio. Nunca había visto a Daniel tan disgustado como en aquella ocasión. Estaba muy enfadado, pero hizo todo lo posible por ocultárselo a Victoria, declaró uno de sus amigos a Antextra. Lo curioso del contexto es que Jean-Claude Arnold sometió a la princesa heredera a sus vejaciones a pesar de que entonces estaba casado. Sigue casado con la antigua alumna de la Academia Katharina Frostenson, de 68 años, que ha permanecido fielmente unida a su marido, quien, a pesar del matrimonio, decidió cometer actos violentos por los que ha sido procesado. Gracias.